Bueno, pues ahora tenemos esta receta que es un helado, helado no es nieve, no es de agua, es helado de crema de cacahuate que queda buenísimo. Y aparte ustedes dirán, bueno, pues es como mucha grasita, ¿no? El cacahuate, porque tiene también coco, ahorita les voy a dar los ingredientes, pero no, realmente es un helado saludable. Y al terminar la receta les voy a explicar el por qué. Así es que, acompáñenme, vamos a hacer este rico helado de crema de cacahuate. Aquí está el heladito, vean. Rico heladito que vamos a probar. Uf, qué delicia. Es una crema de cacahuate dulcecita, fría, fría. Un súper helado. Helado de crema de cacahuate. Para elaborar este helado de crema de cacahuate, mucho más saludable que el original. Y esto lo digo, porque con este helado evitamos las grasas saturadas dañinas del helado elaborado con crema, leche y yema de huevo. Bien, pues para este vamos a necesitar solo tres ingredientes. 400 gramos de extracto de coco. Viene en lata y se consigue en cualquier supermercado. 1 1⁄2 taza de crema de cacahuate o de maní. Y 5 cucharadas de miel de agave o podrían utilizar también miel de maple. Vamos a abrir esta lata de extracto de coco. La vertemos en el vaso de la licuadora. Si se dan cuenta, sobre todo por las regulaciones o normas en México, que aquí hay una etiqueta que dice exceso de grasas saturadas. Y es que sí, pero el coco tiene una grasa saturada, pero es de cadena media. O sea, no es igual que las grasas saturadas de origen animal. La grasa de coco es benéfica. Agregamos la media taza de crema de cacahuate deliciosa. Y por último, las 5 cucharadas de miel de agave o podría ser también miel de maple. Licuamos por aproximadamente un minuto. Retiramos y vertemos en un molde para llevar al congelador. Ya lo tenemos aquí listo. Vean el color a crema de cacahuate. Queda bien bueno. Nos lo llevamos al congelador por unas horas o de ser posible de un día para el otro. Al día siguiente, lo sacamos del congelador. Vean estas burbujitas. Los servimos con una cuchara para helado. Les recomiendo utilizar esa cuchara que tiene como una circunferencia que al apretar sale mejor la bolita. Yo tengo este de aquí y este, y bueno, pues es el que estoy usando. Vean qué delicia de helado cremoso de crema o mantequilla de cacahuate o maní. Un helado sano que ahora vamos a probar. Pues como vieron, lo sencillo que es elaborar este helado de crema de cacahuate que queda de verdad rico. Ahorita lo vamos a probar, pero déjenme decirles las razones del por qué este es un helado más saludable. Para empezar, el helado común elaborado con leche, con crema y hasta con yema de huevo le llegan a poner. Tiene un exceso de grasas saturadas. Grasas saturadas son las que nos hacen tener o acrecentar o elevar el colesterol malo. Entonces estos ingredientes que tenemos aquí, por ejemplo, la crema de cacahuate es alta en proteína. La crema de cacahuate o mantequilla de cacahuate tiene grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas. ¿Esto qué quiere decir? Que son buenas o benéficas para el corazón y para el colesterol bueno. También tiene vitaminas del grupo B, la crema de mantequilla de cacahuate. Y tiene potasio, tiene fósforo, tiene magnesio y zinc. Y también es una buena fuente de energía. Y el coco, el extracto de coco con su grasita. Esta grasa del aceite de coco aumenta el colesterol bueno. También tiene propiedades antivirales y antibacterianas. Y el aceite de coco tiene un efecto termogénico. Esto quiere decir que ayuda a quemar la grasa. Y por si fuera poco, también sus grasas saludables ayudan para prevenir el Alzheimer. Esta grasa, que aunque llega a decir grasa saturada, es una grasa saturada de cadena media. No es la grasa saturada de cadena larga que nos hace engordar y nos hace que esta grasa se vaya a las arterias, etc. De la grasa, sobre todo de productos de origen animal. La grasa del aceite de coco, la grasa del coco, que es un colesterol de cadena media, una grasa de cadena media. Lo que sucede es que cuando entra a nuestro organismo, esta se va directamente a crear energía. No se acumula en el cuerpo como grasa en el sistema adiposo o en las arterias que cree colesterol ahí atorado que nos puede hacer algún mal para el corazón. Este no, esta grasa del aceite de coco es una grasa saturada saludable. Es raro, pero es saludable porque es de cadena media. Y lo que hace es que crea, inmediatamente se hace energía en nuestro cuerpo. Y tiene muchos beneficios para la salud el aceite de coco. Entonces tenemos, digamos, un helado mucho más saludable que el común. Eso sí, tiene sus carbohidratos. No es acabarnos todo el helado que hicimos de una sola sentada. No, una bolita, aquí de hecho me serví mucho. Una bolita o dos bolitas de helado, suficiente. Ahora vamos a probarlo. Vamos a probar este heladito de crema de cacahuate. Está haciendo un calor aquí en México, en la Ciudad de México. Está haciendo un calor impresionante en todo México. Pero vamos a probarlo. Una cucharadita. Aquí está el heladito. Vean. Rico heladito que vamos a probar. Vamos a ver. ¡Qué delicia! Es una crema de cacahuate dulcecita, fría, fría. Un súper helado. No es nieve. No se siente acubosa de agua. No es como un helado de limón, como una nieve de limón. Es un helado porque está cremosito. Pero ya vimos que es saludable. Se podrían hacer una malteada. Si ponen unas bolas de helado con leche de coco, por ejemplo, o con leche de almendras o de soya, con el endulzante que ustedes quieran, y les va a quedar una malteada sabor crema o mantequilla de maní o de cacahuate súper deliciosa. Esa es una malteada. Prueban. A ver si la hago aquí en mi canal. Yo la he probado y queda exquisita. Hagan este heladito. Recuerden que tenemos un portal en línea cocinaveganfacil.com para que puedan entrar a ver noticias. También puedan entrar a ver. Tenemos servicios y productos veganos en toda la República Mexicana para que vean a donde vayan a viajar o donde vayan a ir. Qué servicios y qué productos veganos hay. Y también van a poder imprimir. Se me está como durmiendo la lengua por lo frío. Yo no puedo ni pronunciar bien. Van a poder imprimir sus recetas. Entren a cocinaveganfacil.com y hagan esta delicia de helado cremosito de mantequilla de cacahuate o maní. Buenísimo.